Grupo de Oro Presenta Las corruptelas de los políticos tricolores terminan imponiéndose como eje de discusión de la opinión pública. De acuerdo con un comunicado de prensa, se dijo Como partido queremos fijar una posición respecto a los hechos que se han dado en estos últimos días Para el partido de la revolución democrática en Michoacán no ha quedado duda alguna sobre la inmoralidad con la que se actuó y sigue actuando la nefasta plutocracia del PRI que ha accedido a los espacios de representación popular y de la administración pública en el Estado. La ilegalidad del PRI es de tal magnitud que pese a pretendidos distractores como el caso de Mamá Rosa los escandadosos corruptelas de los políticos tricolores terminan imponiéndose como el eje de discusión en la opinión pública. Los michoacanos ya no sabemos si voltear a ver las denuncias sobre los moches que persiguen al diputado Ernesto Niño Núñez o dar seguimiento a la evidente colusión del crimen organizado con el equipo de campaña del hijo de Fausto Vallejo Figueroa. El PRI no puede seguir insultando a la inteligencia de los michoacanos ante el cúmulo de pruebas ni lavarse la cara detrás del gobierno interino de El Salvador Jara o exculparse señalando a otros actores pretendiendo desviar la atención ni mucho menos suponiendo que con la detención de Rodrigo Vallejo Jesús Reina y Trinidad Martínez olvidaremos su inmensa codicia para hacerse del poder y pactar con el crimen organizado para ellos. Ese pecado los perseguirá tal como lo hace aún la sombra del crimen de Álvaro Obregón por toda su historia. Por ello es que en un acto de constricción el PRIismo debería renunciar a participar en el proceso electoral del próximo año. Por ello es que en un acto de constricción el PRIismo debería de renunciar a participar en el proceso electoral del próximo año. Sin embargo, como es de suponer que esto no ocurrirá, en los próximos días presentaremos ante la FEPADE y los órganos electorales la solicitud para que se le suspenda el registro al PRI en Michoacán y no pueda participar en el proceso electoral del 2015. De igual manera, en el PRD no toleraremos maniobras leculeñas que pretendan crear impunidad a actores cuyo comportamiento es evidentemente ilegal, por lo que esperaremos que la consignación de Rodrigo Vallejo por un delito como encubrimiento no se trate de una maniobra jurídica para dejarlo en libertad bajo fianza. Tal como pareciera que está ocurriendo, puesto que al haber certificado la autenticidad del video en el que Rodrigo Vallejo aparece junto a un reconocido capo, el Ministerio Público no le procesa por vínculos con el crimen organizado. Nosotros exigimos que se investigue a fondo y que se castigue a quienes tengan estos vínculos sea del partido que sea, porque en el PRD pues no somos tapadera de nadie, pero en este caso es muy evidente ese priismo tradicional con vínculos, con malas amistades. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratin.